¿Qué tal amigos? Tengan ustedes un buen día, buenas tardes. Estamos en Cali, Colombia y tenemos la grata visita de Erwin. Así que él viene de Londres, español, es europeo, pero viene a visitarnos para acá y a practicar un poquito de bongo. Hemos practicado un poquito, pero ahorita vamos a meter una canción que le fascina a él. Y me la vino a mostrar que no la conocíamos bien, no la hemos montado, sino que vamos a practicar ahí encima. Erwin, mucho gusto aquí, bienvenido a Colombia, ¿cómo se siente? Muchas gracias, pues muy bien, aquí muy feliz de estar en lo que dicen las sucursales del cielo. Las sucursales del cielo, sí. Donde hay tanta rumba, tanta salsa buena y bueno, muy feliz de estar aquí con el gran maestro aquí. Sí, el vago 007, el pibio angulo. Bueno, vamos a hacer una canción, bueno, ahí sí que vamos, ¿empezamos o qué? Claro. Empecemos a ver cómo nos va con esto, ok. Bueno. Empecemos a ver cómo nos va con esto, ok. Cuando yo me entro a una rumba, no me lo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito de distinción, yo puedo empezar Otras frases de deseo, mueven el corazón Y el rumba Otras frases de deseo, mueven el corazón Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!